Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo El Mojero Perú. En verdad espero que se encuentren muy bien nuevamente con ustedes con un video nuevo, el cual les va a servir bastante. En esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar la dirección de las texturas o betas en el programa SketchUp. Bueno, acá tenemos un componente, el cual obviamente ha sido modificado para tener la forma de una L, y observamos que un lado tiene un metro y el otro lado tiene un metro cincuenta. Y también vemos que la dirección de las texturas o betas están yendo para el lado de un metro, y nosotros queremos que vayan para el lado de un metro cincuenta. Bueno, hay dos formas. La primera no es tan satisfactoria porque tiene dos contras, pero quizá a algunos les sirva, así que les voy a enseñar también. Y la segunda es la mejor forma de cambiar la dirección de las betas. Aprendamos la primera forma, ¿no? La primera forma es ir a donde está el componente, la escogemos, damos clic derecho y vamos a donde dice explotar. Le damos explotar, luego escogemos una cara con un clic y le damos otro clic derecho y vamos a donde dice textura. Y luego damos clic en donde dice posición y nos aparecen estas opciones. Acá podemos cambiar la forma de la textura y todo ello, pero no nos interesa eso, ¿no? Simplemente queremos cambiar toda la textura en sí para el lado de un metro cincuenta. Y simplemente le damos un clic derecho y vamos a donde dice rotar y le damos en noventa. Y ahí acomodamos un poco de esa forma. Y salimos de esa opción y vemos que las betas en sí han cambiado de lugar. Pero lo malo es que solo una cara es la que gira y la otra cara no. Y lo otro también es que cuando nosotros cambiemos de color va a volver al mismo lugar que estaba primero, ¿no? Que las betas o la textura vayan para el lado de un metro. Algunos quizás nos sirva de que solo una cara cambie y la otra se mantenga igual, ¿no? Pero en este caso para mí no es de utilidad, ¿no? Yo uso la segunda forma, ¿no? En la cual vamos a aprender ahora. Ya tenemos la primera forma, esa es la primera forma. Y la otra es, primero hay que cambiarlo de color. Hay que dejarlo en blanco. Luego creamos componente nuevamente. Y lo pintamos nuevamente. Ahí está. Ahora, ahí observamos que la beta está en el mismo lugar, ¿no? Ahora vamos a aprender la forma 2, la mejor forma, la cual yo siempre uso. Escogemos el componente y vamos a la opción donde dice cambiar ejes. Le damos un clic ahí y observamos que la dirección de las texturas están llenos para el lado del eje verde. Entonces, simplemente hay que cambiar la dirección del eje verde. Vamos a una esquina y le damos en la misma punta final. Y le damos un clic ahí en la misma punta. Y el eje rojo lo mandamos hacia arriba. Y el eje verde lo mandamos hacia el otro lado, ¿no? Que sería para el lado de un metro cincuenta. Y le damos un clic. Y ahí observamos que nos ha cambiado la dirección de las betas en las dos caras. Ahora vamos a ver si pintando se va, ¿no? Se cambia nuevamente. Pero no, en verdad. Esta es la mejor forma. Acá se mantiene el lado donde hemos escogido. Se mantiene el lado donde hemos escogido. Acá podemos escoger otros colores de otras marcas para poder observarlo. Acá tenemos lignosa. Tenemos otros colores. El amazona. Y vemos que no... Que se mantiene el cambio de eje, ¿no? Que se mantiene la textura para el lado de un metro cincuenta. Bueno, esa sería la mejor forma, en verdad. La que yo siempre uso para cambiar dirección de las texturas, ¿no? Ahora, ahora tú me dirás, quizá no, eso ha estado preparado. Que esa pieza está modificada para que se cambie de eje. Y para que se cambie de lugar la textura. Entonces, vamos a crear nuevamente una pieza, ¿no? En este caso, creamos una pieza igual de un metro cincuenta. Mil quinientos. Por mil, ¿no? Por un metro. Ya está. Le damos el espesor de dieciocho. Creamos el componente. Le damos a crear componente. Y lo pintamos, ¿no? En este caso, lo pintamos de este color, a ver. Ya está. Ahora, vamos acá. Le damos un clic. Vamos a cambiar de eje. Porque observamos que las vetas igual están yendo para el eje verde. ¿Te das cuenta? Para el lado más corto. Ahora, simplemente nos ubicamos en la otra esquina. En la punta final. Le damos un clic ahí. El eje rojo hacia arriba. Y el eje verde hacia el otro lado. Y también vemos que se cambia, ¿no? Así que no es ninguna estafa. Esa es la mejor forma de cambiar la dirección de las vetas. O texturas. En ambas caras. Y que se mantenga siempre, ¿no? Ahí está. Ahí lo podemos observar. Bueno, eso sería todo el video. Te invito a que veas los demás videos. En donde enseño a cómo subir estos colores. De estas cuatro marcas. También te enseño a cómo hacer que algún componente que no se deja pintar. Porque nos hemos topado siempre con algún componente que hemos creado o algún grupo. No se puede pintar, ¿no? No se deje pintar. Le damos un clic a los colores. Le damos varios clics ahí para que se pinte y no se puede, ¿no? También te enseño a solucionar ese problema. Y también te digo por qué es que pasan esos problemas, ¿no? También te enseño a hacer cortes especiales en el SketchUp. Para darle cortes curvos y todo ello. Y hay un optimizador que te va a servir bastante también en el canal. Así que suscríbete al canal. Te invito en verdad que me apoyes suscribiéndote al canal. Y que mires los videos, ¿no? Porque sé que te van a servir bastante. Un fuerte abrazo y cuídate bastante, ¿no? Cuídense bastante todos. Hasta la próxima.